¡A la madre! ¡Está muy cara! ¿Ves lo que te digo, bro? ¡Está muy caro eso! ¡No, no, 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 no! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tengo alguno! ¡Wow! ¡Muy buen! ¡Toy, carajo! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, maldita sea! ¡Ah, carajo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, ya da por atrás! ¡Hijo de la chingada! ¡Eso estuvo cerca, bro! Soy lechuga fría, acaba de enviar dos bits Acá mi buen caro se ha tenido un día de pelos Cabrón Parece que antes de entrar al directo Se comieron un payaso, ¿verdad? ¿Lechuga calva? Sigamos a un equipo desde ahorita La verdad que sí está muy buena, Camus Está buenísima, quedémonos por acá Saben que no me gusta zona de impacto Pero de igual manera, vamos a ver qué pedo Hay que variar un poco, ¿no? Siempre granja y granja Carajo, ya me... Ya me ganó Eh, vamos abajo, conseguimos arma ¡Ah, la verde, la verde, la verde! ¡Oh, no, no! ¡Ah, pero me sirve! ¡Oh, es arriba, es arriba! ¡Ay, carajo! ¿Qué le pasa a esta arma? No le hice... ¡Ah, con la RPD! No, no hice nada Manco, no dura nada Ya tienen las escenas del dragón para que me reviva ¡Oh, queda uno vivo! Eh, lechuguita Lechuguita, aguanta ¡Oh, qué rápido! Pensé que... ¡Qué rápido! ¿Por qué tan rápido ahora? ¿Le hicieron algo? Cuidado con el destello que emites Carajo Manco no dura nada La misma... La misma arma Raizeljón acaba de enviar tres bits Chiruno, chiruno, chiruno Ni por qué no tengas cabello Miras al enemigo con todo respeto Ja, 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 ja Bien pinche ciego Hay uno allá arriba ¿Qué pedo con el bigote? Me van a decir que ahora nunca habían visto un bigote también Carajo ¿Qué chingados tiene el bigote ahora? ¡Oh, carajo! Veloc, me desconcentra ¿Me desconcentras? 12 segundos Sí, es mucho más rápido ahora La verdad que sí Está muy buena De hecho, tengo una en la caja y la quiero sacar F en el chat Me siento un poquito mocoso Ya me voy a poner el suéter Ya me dio frío ¿Quién es el bigote más sexy de todos? No leí Ay, carajo Me voy a concentrar, bro No voy a... Ya, no, no más Arma buena Manco no dura nada Ah, la sombrilla Mejor esta Ah, o RPD Y esta Ah, o la Tai 19 Esta está buena Es mi compa, es mi compa Que rica guión bajo Acaba de enviar dos bits Eres el catros del CODMO UBAIL ¡Ay, carajo! Se me acercó ni en cuenta ¿Y este qué pedo? Raizeljón acaba de enviar dos bits Hermoso Cálmese, perro Cálmese Pinche escopeta Uy, no, no, ahí está el otro Oh, sí, sí Copetero desgraciado Ahí está el otro, bro Chucho guión bajo GG26 Acaba de enviar dos bits Me cambié el nombre en costar Oh, lo tengo, lo tengo ¡Ay, carajo! ¡Oh! ¡Oh, maldito! Llegale, bro, llégale, llégale Y mi compa No Mi compa por la chingada, bro Es tacaño No la voy a comprar, bro No la voy a comprar Es cada 15 segundos Es muy rápido La verdad que sí Es que como no había jugado privadas Intentaré ir por mis armas Allá está la chinguita Mira el PAX Oh, no, 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 no ¡Carajo! Oh, no, 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 no ¡Wow! ¡Buena, buena! La tengo, la tengo No, un arma toda pedorra Esta me sirve ¡Dale duro, bro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Oh! ¡Tac! Lo tengo, lo tengo Perro modroso Ay, es que no tenía nada Pobrecito, ahora me siento mal por él Manco no dura nada No tenía arma Patitas Oh, no, no, no Ah, pensé que iba a subir Pero no Oh, no, sí va a subir ¡Ay, carajo! ¡Que son dos! ¡Ay! ¡Malditos! ¡Jejeje, negraciados! Es que no veo la escopeta, bro Por eso nada Ya, váyase, bro Váyase, váyase La verdad que está cara Oh, no, no, no Es que voy a borrar para la cámara, bro Porque no puedo seguir utilizando el teléfono Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Así que no No mítica Va a ser la cámara, bro Porque no puedo seguirlo utilizando así Eh, muchos pedidos Oh, no, no, no Oh, pensé que venía alguien más Era mi compa Lo tengo Tenía la... ¿Cómo se llama esta madre? Eh, el desesperado Pinche desesperado Espera, ¿qué? ¿Qué lea el qué? Hace rato, Víctor Hace rato Pero como estaba... Ay, carajo, uno atrás Oh, no, 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 no ¡Oh! Carajo, un ghost ¡A la madre, qué bonito! El ghost ¡Ah, es el cazador! Lo tengo, bro Lo tengo, lo tengo Giovanni Man Se acaba de unir a la mancomunidad Giovanni, bienvenido, papu Un abrazo Creo que iré por el helicóptero, bro Tenemos que salir de... De acá y no queremos que nos pase lo mismo La zona Patotas Bro, vámonos, vámonos, vámonos Deja a ese tipo Ahí que se quede, bro No hay helicóptero ¿O sí? Oh, no, no, no Sí, vámonos, 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 vámonos Espera, espera, espera Vámonos, pero vámonos, vámonos, vámonos No queremos que... Hola, Giovanni Un abrazo, bienvenido Raizeljón acaba de enviar dos bits Se lo bajaron ¿Tú eres Bean Diesel? Yo soy Bean Gasolina Hola, papu Un abrazo Primero lo de la cámara Y luego vemos si compramos armas Creo que están muy caras, bro Demasiado Rockstar Mesa 1982 Se acaba de unir a la mancomunidad Oh, no, no, no Ay, carajo Oh, no, no Salté justo a tiempo Los dos, bro Los dos Hay una moto Voy por la moto ¿Estás en TikTok también? No, Luna, ahora no TikTok no Oh, no, no Raizeljón acaba de enviar dos bits Oh, my ¿Por qué juegas en una televisión? Es el iPad ¿En qué iPads juegas? En un iPad El iPad Pro De 12 pulgadas La grande Por eso es que estaban riéndose Que decían que jugaba en un televisor Sí, es Es enorme Sí Y por eso lo del soporte Pero No puedo jugar bien con el soporte Tengo que levantarla siempre Por el giroscopio No era la dormilona Pero parece que sí lo duerme a uno Ese escopete está tremenda Degraciados Ahí está ese perro Vamos por él Creo que solo es Si solo es Oh, carajo Son dos Oh, no, 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 no Oh, mal Carajo Es un cabrón Intenté saltar rápido Me pasé Me pasé de pendejo C-R-I-S-3- acaba de enviar dos bits Ya se extrañaban tus directos, papu Ahora van a ser un poco Un poco más seguidos, papu Es que estaba Con pedidos A la madre Está muy cara ¿Ves lo que te digo, bro? Está muy caro eso No, 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 no No, 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 no ¡Ah, carajo! Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ah, ya está por atrás! Hijo de la chingada Eso estuvo cerca, bro Mira qué perro ¡Oh, carajo! Vas a... Oh, no, no, maldito ¡Ah! Hijo de... Maldito carajo Ahora yo no utilizo la Jack Todos utilizan la Jack ¡Qué perro! Están muy caras, papu Mátame, perro, mátame ¡Qué maldito! Con la Jack 12, bro Pasamos de la pelona Al bigote A los suspiros Me canso Es que me canso, Luna Y necesito... Necesito tomar aire Sí Ahora va a ser un poco más seguido, Vegeta Un poquito más seguido Nada Acaba de enviar dos bits Yo tampoco la compré, papu Apenas me había respuesta De la AK 47 mítica Y eso que solo la compré En versión base Y solo por eso Me costó 150 dólares Es que... ¿Ves lo que digo? Es mucho Oye, yo diría que 50 dólares Lo encontraba bien Pero carajo Más de 100 dólares Por un arma Es tremendamente caro Tremendo Esta vez estamos adentro, bro Y viene gente por este lado Nada de ir a regalar el pedorro Allá está Carajo, está muy lejos Muy lejos, bro Me voy a andar por atrás ¿Nada atrás? Oh, no, 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 no Aquí abajo También tiene rebobinador Ok, ok, ok Ese supongo que es un... ¿No? No Carajo, no es un clon Lo tenemos Ay, qué perro Se lo quedó Pero es una kill Para el equipo Solo dejemos que... ¿No hay que dejar Que nadie pase por el cable? Oh, no Pero está del otro lado Ese que está ahí ¡Uy, lejos! Carajo Asómate, perro Oh, su madre Me dejó Oh, perro Es que demasiado Ah, mira, 117 Ah, escopeta No, escopeta no la voy a tocar Ni de pedo 117 Tienen mucha suerte Mucha, mucha suerte Qué suerte tienen Los que no se bañan O a lo mejor se bañan con ruda Te voy a regalar la Jack 12 Es una chula ¡Ay, carajo! Ahí están ¡Mira! Está todo el equipo ahí Oh, no, no ¡Ay, carajo! Quedémonos Ok, sigamos avanzando Atrás de esa piedra, tal vez Ese tipo tiene un traje de oro Qué chingado Está muy amarillo Están muy amarillos esos tipos Y no le di a ninguno No le di a ninguno ¡Oh, carajo! Atrás de una piedra Atrás de una piedra Oh, no, 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 no Carajo, me está dando Oh, no ¿Por arriba, entonces? El árbol, el árbol está Carajo La animación, bro La animación Oh, no, no, no Buena, 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 buena Buenísima, papu ¿Quedamos solo nosotros? ¿Dónde está el contador de bajas? Ah, ok, ya lo vi Oh, es que somos los últimos Concentración Espera, espera Oye, oye, oye Pero qué cabrón Tiene que salir Sí o sí ¿Puedo subir? Por acá tiene que salir Quedémonos arriba, entonces Esta es nuestra, bro Es nuestra Carajo Tenemos que ganar Al menos A lo mejor, bro A lo mejor Se está corriendo Se está corriendo dentro del humo ¿Lo tiene mi compa? Oh, no, no Oh, no, no Carajo Mira que perro Ay, carajo Era el último Era el bélico, bro Chingada madre Sí ganamos Calla y concéntrate Tú no me callas, Luna A ver, cállame, perro Chingada madre No, no, no